¡Suscríbete! Pero el día de hoy tenemos a Axel de Nexonites, la tercera figura de Nexonites, perteneciente precisamente a los Nexonites, si no contamos a Lavaria y a Flama, que son del equipo de Monstrux o del libro de Monstruos. Y me parece una figura realmente interesante. Creo que Lego tenía mucho potencial en esta serie que se vio opacada dentro de las franquicias propias por Ninjago, que es la que más éxito tiene hasta el momento. No sé si a lo largo de la historia de las franquicias propias de Lego ya pudiéramos decir que ha tenido más éxito que Bionicle, seguramente. Pero bueno, el día de hoy vamos a analizar a Axel de Nexonites y es una figura realmente interesante por los elementos que la componen, porque es una figura introductoria para una pieza muy importante, en particular para el torso. Bueno, empezamos por la caja. Podemos ver que el nombre del set es Ultimate Axel. Tenemos en la parte baja, aunque en la parte alta únicamente nos dice Axel, es el nombre del personaje, desde luego es un nombre inspirado en el arma que él porta, que en este caso es un H, entonces se llama Axel. Lo podemos pronunciar como Axel, porque sí es un poco más cómodo que simplemente Axel. Y bueno, como siempre vamos a tener tres nexopoderes. Desde luego se podían escanear para utilizarlos en el juego, en la aplicación. Es un set pequeño, 69 piezas. Y vamos directamente con el análisis de la figura. Como siempre también un agradecimiento a Corny Bonspell por las redes sociales. No se olviden de pasarse por ellas. También hay Facebook, Instagram, Twitter. Los mensajes de YouTube. Suscríbanse, compartan, activen la campanita, den like, den dislike, en fin, en fin. Bueno, para la figura tenemos, como ya es característico en estas figuras de la serie de Nexonites. Desde luego vamos a tener, o para el set, no para la figura. Vamos a tener la pieza central que es la figura con un mecanismo relativo a uno de los nexopoderes, en particular al que está utilizando. Las versiones Ultimate van a ser casi monocromáticas, en cuestión de que están definidas por el color del personaje, pero en su totalidad, o casi en su totalidad, podemos ver que el color de Axel es el amarillo. Y vamos a tener dos nexopoderes adicionales. Empezamos por los nexopoderes. Este es el primero que vemos del lado izquierdo. Es Magnetize. Y lo que hace este poder en el juego es simplemente crear un pequeño orbe, como un magneto, similar a lo que hace Saria en Overwatch, para atraer los enemigos y no dejarlos mover. La forma de representarlo fue hacer un mazo magneto, el cual podemos sustituir por el hacha de Axel cuando estemos utilizando el escudo. Ahora, el que tenemos en el otro lado es el Stunstun, que aquí me parece bastante interesante lo que hicieron para el set, porque es completamente diferente a lo que tenemos en la aplicación. En la aplicación salían algunas rocas rodando por la pantalla para precisamente stunear o dejar mareados a los oponentes y que no pudieran moverse. Sin embargo, aquí lo que hizo LEGO fue aumentar un poco el valor de jugabilidad y nos da una especie de perinola, porque bien la puede utilizar Axel como arma, siendo tal vez un poco imaginativo, ya que es la misma pieza del hacha. Puede ser un hacha con cuatro hojas también, podemos girarlas. Que en vez de hacha con cuatro hojas parece todavía más un martillo de guerra. Pero la idea original de esta pieza es que la utilicemos, o que la utilicen los más pequeños para el momento de jugar, como una pequeña perinola y que pueda derribar a algunos de los enemigos. Me parece bastante interesante esta pieza. Muy simple, pero aumenta las opciones de jugabilidad que tiene el set. Ahora vamos con la parte principal, con Axel. Retiramos a Axel de la base. En la base, ya habíamos mencionado, que es la forma característica de estas bases de Nexonites, con piezas trapezoidales en forma de A. Los escudos, desde luego, son móviles en sus bases. Pero, yendo con Axel, ¿qué tenemos en Axel? Vamos a empezar por la parte principal y la más interesante desde mi punto de vista para la figura. ¿Qué es el torso? ¿Por qué menciono qué es el torso? Porque en este set... Vamos a retirar también la pieza de la espalda. Muy bien, en este set, hasta donde tengo entendido, se introdujo este tipo de torsos, que digamos es un punto intermedio entre las Big Figs, o las figuras grandes, como puede ser Gorilla Grove, Darkseid, Hulk, etc. Winston, la reciente franquicia de Overwatch, que cuando tengamos sets los vamos a reseñar también, desde luego. Y las minifiguras, es algo así como un punto intermedio, sí se ve mucho más abultada la figura, más robusto, ese es el término que estaba buscando. Y al final tenemos, pues, una alternativa más en sets de construcción de Lego. Tal vez sí, las piernas se ven desproporcionadas, en defensa de la figura, luce tal cual a lo que vemos en el juego y en la serie animada. Pero lo importante es que de verdad nos da otras opciones para crear customs. Tal vez puedan ser, no sé, los más pequeños puedan agregar piernas un poco más grandes, construidas con otro tipo de piezas, tal vez de Technic, tal vez las piezas convencionales, pueden tener aquí, no sé, la parte superior de un cyborg, un personaje inventado un poco más grande. En fin, creo que es bastante versátil esta pieza. Y es agradable que la hayan introducido en una franquicia como Nexonites. Ahora, al ser parte de Nexonites, tiene los elementos característicos de las armaduras de los mismos personajes, como el emblema de la familia de Axel, que en este caso es la cabeza de un toro. Y en cuanto a los brazos, pues vamos a tener las sombreras traslúcidas para, digamos, para guardar semejanza con los otros Nexonites cuya armadura es, o al menos el torso, es traslúcido en su totalidad. De hecho, para el emblema tienen un hueco y algo que diferencia esta figura del resto es, para empezar, el color es sólido y es una sola pieza. Aquí no está incluida la armadura. De hecho, cuando retiré las piernas, pueden verlo ustedes. No se puede retirar el torso. Seguramente son dos piezas. Este debe de ser un torso común y corriente, aunque desde luego lo han adherido a la pieza del torso. Me hubiese gustado que viniera suelto para tener un poco más de variedad en las piezas, para que fuera reutilizable incluso el torso. Sin embargo, creo que es una edición bastante, bastante importante. En cuanto a los brazos, los podemos retirar sin ningún problema. La entrada circular de clip, la misma que tenemos en las Big Figs, o en las figuras grandes. En general, creo que está bastante bien reproducido Axel de la versión que tenemos tanto en el juego, que bueno, las versiones Ultimates, este tipo de skins, por llamar de alguna manera, es exclusivo del juego. Creo que sirve un trabajo realmente bueno. Bueno, en cuanto al casco, vemos el mismo molde que se utilizó para Clay, o uno muy similar. De hecho, no es exactamente el mismo, pero es muy similar, salvo que la careta va a tener dos cuernos y la mayor parte del rostro la vemos descubierta. Así mismo, en el rostro, vamos a tener también dos expresiones. Una expresión que los un tanto molesta, podemos llamarla expresión de batalla, y una expresión sonriente. Al final, creo que este es un poco más acorde con el carácter que muestra el personaje a lo largo de los episodios. Aunque siempre me gusta que sean un poco más expresivos, y sobre todo si son figuras o personajes que van a entrar en combate, me gusta que se vean un poco más amenazadores. En cuanto a los accesorios, empezamos por el más simple, el hacha compuesta por tres piezas. Varía de lo que vemos en el resto de figuras o de versiones de Axel, tanto con las minifiguras como en los medios virtuales, porque es un hacha de una sola hoja, aunque es comprensible por la estructura que va a tener en la espalda. Entonces, la figura se hubiese visto sobrecargada. No me desagrada que hayan... que hayan quitado una hoja al hacha. Al final sigue teniendo su arma característica. Y a fin de cuentas, pudiésemos también retirar una de las hojas del Stone Stone y recrear nosotros el hacha doble de Axel sin ningún problema. Desafortunadamente... Bueno... No, retiro lo de desafortunadamente y decir desafortunadamente no tenía una pieza extra. No tiene por qué haber piezas extras. Siempre las hay y luego es cuidadoso en incluirlas, pero en aquellas que se pueden romper o perder fácilmente. Entonces, no había piezas adicionales de una segunda hoja para el hacha. Vamos ahora con el escudo, la estructura angular que ya conocemos para los personajes heroicos, para los Nexonites y el escudo que tenemos aquí es el Fist Stone. Lo que hace este poder es completamente diferente a lo que tenemos aquí porque lo que hace en el videojuego es dejar caer un puño gigante sobre los enemigos que de hecho creo que este es de los sets más balanceados en cuanto a los escudos porque incluso puede dar una buena build para el personaje. Ya que tendríamos dos escudos de soporte o dos escudos defensivos y un escudo ofensivo que hace bastante daño es de los poderes que más daño hacen en el juego al menos de un solo golpe. Y por último, pues, ya que mencionamos el escudo vamos ahora con el poder que está activado. Ahora, esto ya mencionamos que es distinto en el juego a lo que tenemos aquí en la figura sin embargo, en la serie sí representaban de esta manera no solo este sino yo creo que la mayoría de los escudos del personaje haciendo que salieran dos brazos mecánicos por la parte trasera de su armadura y bueno, si ven aquí no están completamente articulados incluyeron un incluyeron una pieza de engrane de las más robustas para que sirviera como punto de sujeción y poder girar los puños si de esta manera pues diera algunos golpes. Lo que podemos hacer para que funcione mejor es bajar el brazo y únicamente estaríamos limitados por el propio casco. Tenemos articulaciones de ball joint para los puños mecánicos lo cual nos facilita el posicionamiento y ayuda también a los más pequeños con un plus en el valor de jugabilidad para la forma en la que quieran que golpeen a sus oponentes. o bueno que Axel golpea a sus oponentes enemigos villanos a los malos como lo quieren decir. Un set bastante bastante interesante no me agrada tanto la paleta de colores pero porque particularmente no soy fan del color amarillo no porque esté no porque esté mal. Entonces eso no lo vamos a considerar un punto un punto en contra porque calificación con todo lo que ya vimos le podemos poner a Axel en cuanto al control de calidad en la aplicación de las impresiones ustedes pudieron ver que no hay ningún problema entonces creo que esta figura se lleva un muy merecido 9 de calificación no se lleva el no se lleva el 10 por el mismo torso que es es lo principal en este set me hubiese gustado que estuviera separado de la pieza pequeña y y nada más simplemente me hubiera gustado que estuviera separado separado de la pieza pequeña entonces por eso se lleva un se lleva un 9 y bueno porque no es exactamente igual a lo que tenemos nosotros en el en el juego aunque hay que convenir que muchos poderes pues en realidad no tienen una representación física entonces es es bueno que al final ego logre representarlos de alguna de alguna manera para que el juego hablando de los consumidores más pequeños al final esto está pensado para usuarios de 6 años en adelante si mal no si mal no recuerdo no miento de 8 a 14 de cualquier manera es para es para niños para que puedan emular con los juguetes lo que se hace de manera virtual en fin si están de acuerdo conmigo por favor déjenlo en la caja de déjenlo en la caja de comentarios no olviden de suscribirse activar la campanita compartir el video por todos los medios que sea posible si les gustó dejen su like si no les gustó dejen su dislike no hay ningún problema solo por favor regálenme un comentario para mejorar el contenido del canal y sin más que decir yo soy Dark esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo nos vemos en la próxima